muchos negocios y empresas se vieron afectados por la pandemia y muchos grandes y pequeños hacen esfuerzos para recuperar tiempo y dinero los expertos recomiendan estos tips para maximizar las ventas usa medios digitales la pandemia ha traído un incremento en el uso y el consumo a través de medios digitales por lo que un negocio no tiene en este momento aún herramientas digitales como whatsapp for business o facebook otras plataformas este es el mejor momento para empezar refuerza la calidad y presentación de tus productos una de las mejores maneras más allá del marketing convencional y digital de poder promocionar tu negocio tus productos es a través de la de la propuesta de una ecuación de valor muy atractiva para tus clientes y consumidores y esto te puede generar un impacto muy positivo en lo que se llama el marketing boca a boca crea promociones exclusivas enfócate en crear promociones exclusivas o diferenciadoras que te permiten a ti diferenciarte un poquito tus competidores en la industria y a la vez ser atractivo para tus consumidores las clásicas dos por uno tres por dos o segundo con 50 por ciento puede ser una buena opción si no puedes crear algo específicamente de tu negocio para tu negocio profesionaliza tu negocio familiar como empresario familiar debes mirar el futuro debido a que tu negocio conforme vaya creciendo necesitará mayores herramientas para sostenerse la profesionalización permitirá una mejor gestión dentro de la empresa para poder definir tareas funciones objetivos y responsabilidades valora a tus colaboradores hoy tus colaboradores son probablemente la pieza fundamental para que tu negocio prospere por lo tanto asegúrate de tenerlos correctamente preparados comprometidos asegúrate de tenerlos motivados con las herramientas correctas y con la información correcta porque finalmente ellos son los que están en el frente trabajando hombro a hombro día a día contigo para construir tu negocio familiar explota tus fortalezas muchas veces cometemos el error de mirar alrededor mirar la industria mirar competidores para entender cuál es el mejor camino para llegar al corazón del consumidor cuando muchas veces todo lo que tenemos que hacer es mirar dentro entender qué nos hace un producto o un servicio fuerte robusto que nos hace diferentes el año 2020 ha sido difícil para todo tipo de negocio sin embargo explotar las fortalezas de tu empresa puede ser el mejor impulso para la mejora